y bueno chicos nos encontramos en los skywars de cubetra y no sé por qué grito así o sea maldición o sea me decían que gritara pero es que tan poco me debo pasar tanto bueno el caso o sea venimos a cubetra para ganar partidas y ya me van a tirar maldición por algún momento pensé que me iban a matar pero no 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 eso eso ya morir ya es cosa del pasado a lo de ahora es ganar sí 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 esa es la actitud es la actitud a ver qué hay aquí bueno bueno no nos falta el casco para protegernos la cabeza pero aparte de eso todo está bien y creo que me van a llegar en breves si más mal no me equivoco vamos a armarnos y creo que me tocó con gente campera al lado si me dispararon de allá pero no sé quién me disparó si me habían dicho que fue ese tipo pues yo tal vez o sea pues nada o sea siempre me tocan los campeones pero bueno ya que ustedes ustedes lo eligieron ala 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 cuánto profesionalismo no espérate que igual ahorita me termino muriendo vamos a comer manzana y pues nada o sea ya vieron es que los camperos no ganan es que los camperos no ganan no pues nada ah del otro lado del mundo con razón no sabía dónde me están disparando aunque el tiempo está aquí abajo esto no lo hagan en casa esto no lo hagan en casa esto no lo hagan en casa ala ala muerto ala cuánto profesionalismo ya ala ala oye hoy todos vienen camperos me sorprende ala ala cuánto profesionalismo no tiene ni pejera espérate espérate que igual ahorita se la veo yo ala 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 que lo tiré pobrecita a ver pues nada lo estamos haciendo todos los camperos porque viene esta camperos no alicina lo que quiere el tipo es que baje lo que quiere el tipo es que baje ahí está ya me lo había visto venir o sea por favor o sea piensa que yo voy a caer en esa o sea espérate espérate este tipo está enfrentándose a otro campero lo que significa es que quedamos el campero ese allá el tipo y yo entonces lo que significa es que vamos a no hacer team porque ya ya sería muy muy sucio muy sucio o sea tampoco es que me importa mucho pero team no más bloques por aquí bueno menos mal que los bloques salen ae hijo de tu madre hijo de tu madre aaa ok es el que el típico que tiene el pin de mil este es más el empuje de mira ahí está bueno el otro casi me mata que bien o sea todos muy bien todos camperos es que todos son unos malitos camperos hijos de su madre toma toma hijo de tu madre toma no está el tipo el tipo se debe morir muerte listo muerto vamos salto épico salto épico vamos a comer rápidamente ok esto es el esplocamper me lo esperaba ok se ha quedado sin lava lo más seguro es que me esté tendiendo una trampa ahí abajo entonces todo se pone un poco un tanto complicado Ok El típico truco Lo hace como si yo no supiera Lo que está haciendo Vamos a hacer un puente Espérate, tiene picote Vamos a regenerar vida Y vamos a hacer lo que nadie Está dispuesto a hacer Vamos a bajar con mucho cuidado Toma, hijo de tu madre Vete a tomar por saco Vamos, vamos, que hemos ganado Ya vieron, los camperos nunca ganan Vamos a todo Que pro Así es como los campers Vuelven a perder un día más Gracias a mi, porque yo soy un Plopayer y los mato a los campers Yo los almuerzo vivos Y pues nada chicos, como siempre Espero que apoyen este video con muchos likes Comenten que les ha parecido el video Y sin más que decir Al final de este video Tendrán un video random Y el video anterior a este Que por cierto Si no lo han visto Vayan a verlo Que ha quedado muy genial Y pues nada Sin más que decir Un saludo a todos ustedes Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!